La mayoría de los 4.200 desalojados han empezado a regresar a sus hogares. ¿De regresar a casa? Claro que sí, porque donde estoy me tratan estupendamente y se lo agradezco muchísimo. Alegría que se mezcla con la incertidumbre. Esta vecina de Punta Gorda se lamenta de que no sabe lo que va a pasar a partir de ahora. Es mi casa, son mis nervios, no sé lo que va a pasar. Mónica es otra de las desalojadas que ya puede regresar a casa. Ella y su familia se vieron sorprendidos por el incendio. Algo agotado, cansado. Vinimos por una situación de emergencia. Desespera esto y aparte de eso el miedo, resguardarse como familia, cuidarnos, protegernos entre nosotros mismos. Las autoridades que dirigen el operativo contra el incendio decidieron permitir el realojo de la mayoría de los vecinos de la parte baja de la LP1 hacia la costa, incluidos los pueblos de Tijarafe y Punta Gorda. Hay excepciones. Y personas con movilidad reducida se quedarán aquí hasta que recebamos más información. A esta hora permanece evacuada la parte superior de la LP1 desde la zona del Fallal hasta la torre del Time, además del barrio del Roque y la zona de Hacienda del Cura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!